Una historia de superación teniendo a su madre como pilar fundamental para convertirse en jugador profesional porque perdió a su padre aún siendo niño. Me ha costado mucho llegar donde llegué porque la situación económica no lo permitía y mi madre, mi adorada madre, hizo todo lo posible para que no me faltara nada. Cuando jugaba un campeonato en el barrio San José Obrero, el ingeniero Role Aguilera vio un futuro prometedor de Mauricio Ramos y lo becó en la Academia Atahuiti a los 11 años. Fue pilar fundamental para que yo salte al fútbol profesional, incluso estando jugando en la B, en la Atahuiti, en Florida, fui convocado por técnico Nisto Vega a la selección. Brilló en la selección boliviana donde ingresó en el radar del Club Destroyer a fin de año de 1986. Tenemos buena relación con Erwin, con Marco, éramos muy unidos, muy amigos y casualmente se nos da la posibilidad de jugar los tres juntos en Destroyer, donde fue una alegría muy grande, digamos. Y aparte que fue Navidad, yo pienso que ha sido una de las mejores navidades que tuve. En Destroyer se creó el trío de oro con Mauricio Tapera Ramos, Marco Antonio Echeverri y Erwin Platini Sánchez. O sea, no había ambición, digamos, o sea, había mucha ayuda de parte de cada uno, o sea, si vos hacía el gol, pues hacía, si vos hacía cinco goles, pues bienvenido, o sea, que era un fútbol, digamos, donde solamente lo que queríamos era ganar. Mauricio Ramos recibió la tan soñada convocatoria a esa selección histórica de 1994. Es lo más grande que le puede pasar a un futbolista, jugar un mundial de fútbol. Recibió la confianza del técnico Azcar Gorta para ingresar desde el primer minuto en el partido contra España. Sí, la verdad es que era muy difícil estar en la selección, difícil. Era... teníamos que trabajar al máximo y mentalizarse y proponerse y decir que uno es bueno. Por su buena actuación en la selección boliviana, fue contratado por el Cruzeiro de Brasil en 1995. Se interesó Cruzeiro en Brasil y fui, y tuve un año en Cruzeiro. Pero en 1998 pasó al fútbol de la MLS de los Estados Unidos. Cuatro años jugué, dos años en Tampa y dos años en Boston. El mejor gol para Mauricio Ramos fue vistiendo la camiseta de la selección boliviana frente a Chile. Le gambeteo a un jugador de Chile y el otro me la traba y yo entro fuerte y se la gano. Y me voy así en diagonal hacia el arco. Yo miré que estaba viniendo Echeverry, creo que era Borja el que estaba más atrás. Pero dije, no, este gol es mío. Y lo tiré ahí arriba, el del arquero, y se agachó. Y fue un lindo gol que siempre me va a traer recuerdos en toda mi vida. Mauricio Ramos, el autor del gol. ¿Qué tal golazo de Mauricio Ramos? Hoy, Mauricio Tapera Ramos se dedica a la agricultura para el sustento de su familia. Me gusta mucho el campo donde tuve que aprender agricultura. Tenía un amigo que era ingeniero agrónomo, donde trabajamos y seguimos trabajando en ello. Casado con María Laura Loaiza, formando una familia con dos hijos, Mauricio Tapera Ramos, da un consejo de fútbol. Que sean perseverantes, porque a mí también se me han cerrado muchas puertas y va y toca otra puerta y otra puerta y así. La perseverancia ayuda mucho. Pero más que todo que sueñen.